El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Méndez, dijo que él no renunció ni puso su cargo a disposición. Aseguró que hay una crisis en el gabinete municipal por pedido de renuncia a secretarios y directores. El único secretario que renunció fue Carlos Méndez y es la única persona que puede indicar que renunció. No puedo forzar a nadie que se quede en el gobierno municipal y asumió Rodrigo Saucedo. Esta fue la declaración de la alcaldesa Angélica Sosa al momento de posesionar al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Saucedo Bacachávez. Carlos Méndez, exsecretario, descartó que él hubiera renunciado al cargo. Yo puse mi cargo a disposición en fecha 25 de enero, al igual que todos los secretarios municipales. De ahí a la fecha, si me pueden demostrar qué carta de renuncia he dado, no he hecho ninguna carta de renuncia. Simplemente ella me manifestó que aceptaba mi cargo a disposición. Méndez dijo que hay una crisis en el gobierno municipal por los cambios en las secretarías y direcciones, explicando el por qué sucede esto. Pero creo que se ve, pues no, o sea, es normal que haya crisis municipal. Ella viene de perder las elecciones de una manera que quizá no se las esperaba. Y nosotros hemos sido fiel y leal y toda la gente, todo mi barrio, todos mis colegas, todos ustedes los periodistas, yo antes como su alcalde, todas las personas que me conocen saben de que siempre fuimos leales con ella hasta el último minuto. Pero bueno, aquí se gana y se pierde y el pueblo es el que decide. Entonces, sí creo que hay una crisis dentro del municipio, de las cosas que también se comentan. ¿Qué es lo que se comenta? De que, bueno, habían personas que habían trabajado para la campaña y seguramente no había ya otra forma de pagarles, entre comillas, el haber apoyado, digamos, una candidatura. Yo pienso de que, bueno, ella quiso acabar sus días con el gabinete que ella vio necesario. ¿Rodrigo Saucedo prestaba servicios con una empresa, siendo el gerente, al municipio? ¿Tiene información? Bueno, yo sé que Rodrigo Saucedo siempre lo veíamos, bueno, en temas de la retreta y organizando temas de comillas y de té. Mas no conozco, no conozco ni los precios, ni los valores, ni qué tipo de... ¿Prestaba servicio él, eso sí, al municipio? Supuestamente sí, pero vuelvo a repetir, son comentarios verbales solamente que yo escuchaba, de que sí brindaba servicios, pero creo que años pasados. No sé si ahora, me imagino que no, pues no, pues ya está como secretario. Carlos Méndez, exsecretario de Seguridad Ciudadana, agradeció el haber trabajado en el municipio cruceño.